En esta oportunidad tenemos el privilegio de analizar una obra del gran arquitecto mexicano Ricardo Legorreta. La Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María se ubica en Managua, Nicaragua. Es la sede del arquidiócesis de Managua y está dedicada a la advocación mariana de la Inmaculada Concepción de María, patrona de Nicaragua. Posee una ubicación privilegiada debido a que forma parte del que se considera el nuevo centro de Managua, un eje de gran desarrollo de servicios, actividades comerciales y alta afluencia vehicular. La escala monumental de la catedral representa un collage arquitectónico de variados elementos exóticos, como préstamos del arte islámico y del románico, junto con el colorido del arte popular mexicano. El diseño de la catedral pertenece al postmodernismo, movimiento que postula una apertura y flexibilidad teórica, la arquitectura en un nuevo contexto. Otro concepto que se vincula con el diseño es el brutalismo, el cual se identifica por mostrar los materiales en bruto, es decir, sin añadidos sobre los acabados estructurales. ¿Qué podemos rescatar de la catedral de Managua en su historia y su diseño que nos convence de su valor patrimonial? Primero definamos su valor histórico con ayuda de la siguiente línea del tiempo. El terremoto de 1972 destruye la mayoría de edificaciones modernas en Managua. El declive económico y el rastro de una guerra civil debieron a Nicaragua erogir su nivel arquitectónico y desarrollar las tendencias que el resto de los países habían alcanzado, por lo que quedó paralizada en la arquitectura moderna. La catedral de la Inmaculada Concepción de María rompe este periodo, siendo un aporte de la arquitectura del movimiento postmoderno, con el racionalismo crítico que quedó marcado en la línea del tiempo arquitectónica del país. La catedral está construida sobre un terreno que perteneció a la familia Somoza, un apellido de Renov en la historia de Nicaragua. Luego de la revolución sandinista en 1979, el terreno pasó al poder del estado y hubo en el sitio una base militar del ejército popular sandinista, dándole un significativo antecedente histórico. En 1990, al designar el terreno para la entonces nueva catedral, se quiso erigir en honor a la oración, la reconciliación y la paz entre hermanos, tras la guerra civil de los años 80. La intención fue considerada no solamente la catedral de la ciudad, sino un monumento remarcable en el tiempo. Ahora, ¿qué tal si hablamos de su valor arquitectónico? La catedral de Managua se diferencia del modelo de arquitectura religiosa en América Latina, al cual estamos acostumbrados en Nicaragua. El aporte más significativo de su diseño arquitectónico fue renovar la percepción de la forma y espacio del templo católico tradicional, sin perder la funcionalidad del mismo. La morfología de su planta, su orientación, las modificaciones a sus ambientes y la incorporación de un nuevo lenguaje simbólico evidencia en el paso a la modernidad. El templo de su fachada principal se encuentra orientada al sur, rompiendo la tradición de templos católicos que van de oeste a este. Asimismo, lo usual del templo católico es tener al menos tres naves. Esta catedral posee una sola nave que sirve como asamblea, y las columnas, que tradicionalmente dividen las naves, solamente funcionan para sostener la techumbre. Dicho esto, se demuestra el valor arquitectónico que tiene la catedral, al convertirse en un referente de la nueva arquitectura religiosa en el país. Ya mencionamos la incorporación de un nuevo lenguaje simbólico en la catedral. Platiquemos un poco más sobre esto para hacer énfasis en su valor artístico. La catedral nace en un periodo experimental del artista, volviéndolo un verdadero ejercicio compositivo, donde se destaca el carácter volumétrico, los principios ordenadores, la dinámica de la escala monumental para reforzar su carácter tipológico, y la escala íntima para reforzar la espiritualidad, el ritmo, el uso del contraste entre color y textura, y la iluminación natural como elemento del diseño. La obra conduce frecuentemente a formar escenario fotográfico, donde abundan los encuadres geométricos y los elementos sorpresa. ¿Estamos convencidos del valor patrimonial de esa extravagante catedral? Hemos llegado al momento de analizar su estado actual y presentar nuestra propuesta de intervención para mejorar los daños. Se identifican diferentes elementos de deterioro y alteraciones en el diseño de la catedral, tanto de origen natural como antrópico. Debido a la ubicación y orientación de la catedral, está fuertemente expuesta a agentes atmosféricos, principalmente al contacto directo con la humedad en tiempos lluviosos y exposición al sol, lo que con el tiempo ha ocasionado daños por humedad y cambios en el color y descascaramiento de pintura. En sus paredes, debido a la porosidad del concreto y a la capacidad de absorción, hay presencia de manchas por humedad que afecten el aspecto visual y estético de la catedral. Las puertas dañadas por efectos de humedad se tratan de la siguiente manera. Primero, se procede a desmontar la puerta con sus cerrajes. Luego, se remueve la pintura o barniz aplicado en la puerta. Luego, se procede a corregir las imperfecciones lijando las partes afectadas y aplicando masilla sintética para cubrir imperfecciones y lograr una superficie lisa. Pasando al deterioro de origen antrópico, queremos destacar los daños en la estructura de la cúpula. A lo largo del tiempo, las cúpulas han presentado fisuras por la misma acción de distribución de carga, debido al diseño de manos cúbicos sobre ésta, que actúan de tal manera que las cúpulas tienden a abrirse. Por lo tanto, proponemos que se debe realizar una revisión exhaustiva en la parte interna y externa de las cúpulas del techo para verificar si existen fisuras o fracturas. Se debe aplicar masilla para corregir imperfecciones y aplicar el debido impermeabilizante para poder hacer frente y actuar de manera adecuada a las constantes lluvias que se presentan en época de invierno. También se destacan ciertas alteraciones al diseño original de Ricardo Legorreta. En 2007, se abrió un vano en la fachada principal de la catedral, aprovechando que originalmente se había construido una apertura vertical que funcionaba como ventilador natural y para iluminar naturalmente el interior. Algunos daños encontrados en la estructura son gracias a esta acción, que en un principio se recomendó evitarla al máximo para no romper la red de acero que conforma la caja que da estabilidad de la catedral. Por ende, nuestra propuesta es que el vano debe ser analizado estructuralmente para lograr comprender la magnitud del daño que podría causar esta alteración a la estructura. En cuyo caso lo amerite, se pondrá un marco metálico que funcione como refuerzo al vano y se hará oculto, con acabado externo que simule y dé continuidad del muro existente y para así no afectar visual y estéticamente al edificio. Se aprecian cambios del diseño original, que si bien no ocasionan daños estructurales, han cambiado la esencia arquitectónica que en un inicio se concibió. Algunas de estas alteraciones son el mural de la capilla bautismal, la colocación de la imagen de la virgen en el techo, en chapes de piedra en el interior de la catedral a manera de rodeapié, entre otras. Lo ideal sería restaurar todo el conjunto a su estado original, pero consideramos que las transformaciones antes mencionadas son un producto de la cultura de la población al intentar sentirse identificados con el inmueble y apropiarse de él. Por ende, si se pretende restaurarla a su estado original, se debe proceder a un consenso comunitario para no crear un cambio brusco en la sociedad que interactúa con el inmueble. Para este plan de intervención se plantean etapas de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo se contemplan las etapas de estudio, análisis e impermeabilización de las superficies, así como también pintar y barnizar los elementos que lo ameriten. Dentro del mediano plazo se aplicará el refuerzo de marco metálico al vano de la Puerta Santa y, como etapa largo plazo, se pretende entablar conversaciones con la comunidad y los entes responsables de la catedral para discutir la restauración estética al diseño original, mediante la supresión de elementos como los murales y las figuras. A continuación, las políticas públicas que afectan directamente el proceso de intervención. La legislación de Nicaragua contempla esencialmente el manejo de todos los bienes culturales en dos decretos, como la ley 1142, la ley de protección del patrimonio cultural de la nación, la cual establece las normas de relación entre el estado y los propietarios de bienes culturales, así como las posiciones normativas que procuran la protección y conservación de ellos, y prohíbe la destrucción o alteración total o parcial de bienes culturales y condena los actos que puedan ocasionar daños destructivos o transformación sobre bienes protegidos por la ley. En el ámbito internacional, existen instrumentos dirigidos a un adecuado proceso de conservación y protección del patrimonio cultural para los inmuebles del movimiento moderno, como la declaración Eindhoven-Zul por parte de cómo, en donde se destacan los siguientes puntos. Establecer la importancia y el significado que tiene el movimiento moderno frente al público. Identificar y promover el registro documental de las obras del movimiento moderno. Oponerse a la destrucción y transformación de las obras significativas del movimiento moderno. Desarrogar y difundir el desarrollo de técnicas apropiadas y metodologías de conservación y restauración. La Catedral Metropolitana de Managua funciona como un pilar importante en la construcción de Managua, pues es un eslabón fundamental de la evolución de la arquitectura religiosa de Nicaragua. De igual manera, actúa como hito importante para la conformación del Centro Metropolitano de Managua debido a la magnitud simbólica que representa, siendo la predecesora de la Catedral de Santiago. Es por ello que la Catedral es y debe ser reconocida como patrimonio cultural. Posee valores artísticos y arquitectónicos que no cualquier inmueble del siglo XX cumple y es un edificio que reescribe la historia de la ciudad en conjunto con su nuevo centro.